Al dar su sexto informe de gobierno de cara al cambio de administración para el próximo 12 de septiembre, el actual titular del Ejecutivo, Miguel Alonso Reyes, destacó en materia deportiva los montos de inversión para la creación y rehabilitación de espacios, así como la consolidación del proyecto Mineros de Zacatecas en tan solo dos años de su llegada. Como nunca antes, hemos impulsado la práctica deportiva, invirtiendo más de mil millones de pesos, creando nuevos espacios y recuperando instalaciones abandonadas. Ejemplo de ello, son 12 nuevas y remodeladas unidades deportivas, 25 nuevas canchas de pasto sintético y natural y obras para disciplinas específicas como el Centro Acuático Centenario, el velódromo, el pabellón de deportes de combate y la unidad deportiva El Orito, adaptada para personas con discapacidad. Además, remodelamos el Estadio Francisco Villa, casa del equipo de fútbol Mineros de Zacatecas. El equipo Mineros representa el proyecto que en esta administración impulsamos y que en tan solo dos años ha podido disputar una final de ascenso, obteniendo el subcampeonato logro que en lusos o décadas no han logrado para ser, no han logrado la inmensa mayoría de los clubes de liga. Nuestro reconocimiento a Mineros de Zacatecas. Y con Aguascalientes vamos por la revancha. Muchas gracias. Desde aquí, también mi reconocimiento pleno a la afición zacatecana del fútbol y de las distintas disciplinas del deporte. Con imágenes de Hugo Leandro para B15 Noticias, Julio César Lara.